Las lluvias registradas en los últimos días han hecho reaparecer los miedos de las personas que viven en las zonas cercanas a ríos, arroyos y cañadas. Aquí hay madres que tienen varios niños y no pueden dormir tranquilos ni dejar que comer tampoco porque con esta situación estaba difícil. Ahora mismo tenemos todo con precaución, o sea que ya estamos preparados. ¿Cómo se han preparado? La cosa es que nuestras pertenencias las ponemos en un lugar seguro y así. La posibilidad de nuevas inundaciones o deslizamientos de tierra mantiene preocupados a los residentes de la Ciénaga y la Yuca de los Ríos, donde hace dos meses con el paso de la tormenta Laura ocurrió una desgracia. Con un miedo terrible y pensando en el tormento, de que yo no tengo nada, de que ahora mismo no sé de dónde me voy a agarrar, porque todavía no han tenido una mano de ayuda, que vengan aquí a mi casa a saber qué es lo que me pasa. Muchas cosas, porque aquí se llena de agua y uno no se halla donde coger porque uno no puede dejarlo de uno tampoco. Los ladrones se aprovechan y los llevan. Aunque la tormenta ETA no incide de forma directa sobre el país, el COE reportó deslizamientos de tierra en San Cristóbal y La Sursa, así como inundaciones en Peravia. El cuerpo domero de la provincia de Peravia, que por el desbordamiento de la cañada 30 de mayo, unas 10 viviendas se inundaron y una de ellas se mojaron todos los aguares. De igual forma, por la crecida del arroyo Virreina, unas 17 viviendas fueron anegadas en Villasombrero. Además, varios sectores fueron anegados, tales como las Jolinas, la Cabrilla y el Limonar. También por crecida del arroyo Limonar se comunicó parcialmente la Cabrilla de Limonar por la parte norte de Valle. Tras el desbordamiento de la cañada en Peravia, fueron rescatados cuatro niños que habían quedado atrapados, razón por la que las autoridades recomiendan a la población a abstenerse de cruzar por afluentes que presenten altos volúmenes de agua. Paula Báez, Informativos Teleantillas.